El Evangelio de hoy Hola queridos hermanos, comenzamos una nueva semana y un nuevo mes ya, increíble, muy pronto estaremos diciendo llegó agosto, así que mucho cuidado mis queridos hermanos. Vamos a que nos regale el Evangelio en el día de hoy, en aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente, otra parábola mis queridos hermanos. Dice, el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta, aunque la más pequeña de las semillas cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Dijo otra parábola, el reino de los cielos se parece a la levadura, una mujer la masa con tres medidas de harina y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta, abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré los secretos desde los fundamentos del mundo, desde la fundación del mundo. Ahí Jesús nos quiere dar a entender los grandes misterios que hay. Sí, mis hermanos, misterios importantes y por eso él nos sigue hablando en parábolas. Nos habla de la levadura, cuando la mujer hace el pan como el pan crece. Nos habla también del granito de mostaza, que es una de las semillitas más pequeñitas que hay cuando crece, crece un árbol gigante que hasta los pájaros del cielo vienen a anidar en sus ramas. Y nosotros también, ese árbol grandioso en Jesús, donde nosotros venimos a reposar con él, donde venimos nosotros a que el Señor nos dé alivio, a que el Señor nos dé ánimo cuando estamos cansados, cuando estamos tristes, cuando estamos deprimidos, cuando tenemos ansiedad, cuando hay problemas, cuando hay frustraciones. Por eso, mis queridos hermanos, hay que aumentar la fe, como esa levadura, como ese grano de mostaza. Dios te escogió hoy y te quiere hablar al corazón. Mucho ánimo, que comiences un lunes con mucha energía.